16.866 voluntarios y el aporte de cada uno de ustedes hizo que la organización de los Juegos Panamericanos Hospitalarios la gran sonrisa con la que ustedes, pero ella señala que es voluntaria de corazón. Por eso, amigos voluntarios, los invito a ponerse de pie, por favor, y que juntos mostremos cuál es nuestra nueva piel. Muy buenos días. Y cuando vemos sus rostros, su presencia, su trabajo en actividades distintas a los Juegos Panamericanos, nosotros lo denominamos, como todo el país lo hace, el legado de los Juegos Panamericanos. Porque ustedes son parte de ese legado social que nos dejó los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Con la mano en alto, en representación de los 5.000 ciudadanos y ciudadanas, juráis seguir siendo embajadores del legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, promoviendo nuevamente los principios del voluntariado, hospitalidad, trabajo en equipo y participación. ¡Y participación! Que ahora nos convoca para poner el hombro en el Bicentenario, para hacer de este proceso de vacunación contra el COVID-19, el invaluable legado que sostendrá la transformación social de nuestro país, hoy en este polideportivo, donde los mejores atletas y paraatletas del continente batieron récords inolvidables, hoy junto a ustedes combatiremos esta pandemia y junto a nuestros profesionales de salud, lo haremos con la calidez y la unión, para que se siga demostrando que seguimos jugando. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Quiénes somos? ¿Y por quién ponemos el hombro? Un aplauso por favor. Muy bien, un aplauso para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quiénes somos? ¡Bravo! ¿Por quién ponemos el hombro? ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!